Denise nos contaba su caso en el vídeo sobre la leucemia felina. Un gatito suyo había padecido de leucemia pese a estar vacunado. Ella me preguntaba que por qué la vacuna no había prevenido el contagio. Cuando hacemos medicina, la medicina humana y la medicina veterinaria, al final no todos los fármacos ni no todas las vacunas tienen una efectividad del 100%. Por ejemplo, las vacunas se ponen para prevenir en un alto porcentaje de los casos, pero siempre hay algunos animales a los que esa vacuna no les hace el mismo efecto que al resto. También cabe la posibilidad de que el gatito ya estuviera infectado y el test hubiera salido falsamente negativo. Con el paso del tiempo, él habría podido desarrollar la enfermedad pese a estar vacunado.